¿Pero qué pasa, otakus de la historia? En este vídeo es la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial 10 minutos. Como vi que el primer vídeo triunfó bastante y le gustó a mucha gente, pues como vi que tuvo bastante apoyo y os gustó mi nuevo saludo, voy a subir la parte 2, pero la voy a subir sin un plazo fijo. No la voy a subir los viernes, y a partir de ahora no va a ser ni un vídeo a la semana, no, no. Ahora va a ser cuando a mí me dé tiempo y cuando me sienta tranquilo para no agobiarme editando el vídeo porque después lo que pasa es que como ya acabo de empezar el curso y ya tengo que estudiar bastante, pues no me da tiempo y me agobio. Pues eso, he quitado el plazo de un vídeo a la semana y espero que no os importe. Tranquilos que no voy a abandonar el canal, pero a lo mejor va a haber menos vídeos porque juntar los estudios con la edición de vídeo, pues sí, me deja sin tiempo para hacer otras cosas. Así que nada, aquí os dejo con el vídeo. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor, pero los ingleses resisten y dan batalla. El 23 de octubre de 1940, Adolf Hitler se entrevistó con el general Francisco Franco, el presidente dictador de España desde 1939 que acabó la guerra civil en Endalia, se entrevistó con Hitler, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje, ya que también Franco era fascista, pero al final no llegaron a un entendimiento, ya que Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la guerra civil. España, si bien prestó apoyo como la División Azul, un conjunto de 47.000 soldados españoles que lucharon en la Unión Soviética, no participó en la guerra y se posicionó neutral. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión el 18 de abril de 1941. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Ring, en la frontera francesa, hasta el Volga, que era el río más largo de Europa, que estaba en Rusia. En ese momento es cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprender la Operación Barbarroja, la invasión de la URSS, Unión Soviética, rompiendo el pacto de una agresión con Stalin. ¡Qué raro que Hitler haga esas cosas! La gran motivación era el petróleo ruso en el Cáucaso. A Stalin le pilla un poco por sorpresa, porque no se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. No sé por qué no se lo esperaba, la verdad. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y Yugoslavia. Pero finalmente, el 22 de junio de 1941, los nazis movilizan entre 3 y 4 millones de soldados hacia la URSS. En un primer momento los alemanes ganan terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, previamente ocupadas por la URSS, estaban en malos alemanes. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú. Pero el crudo invierno soviético llegó. El mayor aliado de Rusia. Y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Y a partir de aquí se llamó el eje Roma-Berlín-Tokyo. Japón era el país más avanzado del oriente y quería ocupar las colonias europeas orientales. Asia para los asiáticos. Era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China. Y continuó el 7 de julio de 1937 en la segunda guerra jishino-japonesa. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Lo que ahora sería Vietnam, Laos y Camboya. Y un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos. Presidido por Franklin D. Roosevelt. Fue impuesto a Japón. Tenía que retroceder o ir a la guerra. Y optó por la segunda opción. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. El gigante americano despierta. Y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés al día siguiente, el 8 de diciembre. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong el 25 de diciembre de 1941. Tailandia el 8 de diciembre de 1941. Y en cuestión de meses, Singapur el 15 de febrero de 1942. Las indias orientales neerlandesas el 12 de marzo de 1942. Birmania en mayo de 1942. Y Filipinas el 10 de mayo de 1942. Así que se están a tope los japoneses, están on fire. Una especie de blitzkrieg a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler le declara la guerra a Estados Unidos por la cara, innecesariamente. Bueno, voy dejando por aquí ya el vídeo porque si no se me hace muy largo y tardo mucho en editar. Ahora voy a subirlo en cuatro partes de cinco minutos más o menos. Y si a alguien no le gusta, que se fastidie. También avisar que estoy haciendo directos en Twitch a partir de ahora. Haré por la semana, de una horita o así. Hablando sobre todo de historia, algunas veces de hardware y también hablando normal. Hablando, charlando tranquilamente, just chatting. Bueno, MatthewSkin2, Mayu minúsculas. Pero bueno, os lo dejo en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.